La verdad que ha sido una muy buena experiencia poder venir a mostrar lo que hacemos día a día en la bolsa de cereales y bueno, contarles un poco qué es lo que estamos viendo para el sector, donde ellos después se van a insertar. Así que un breve resumen de lo que fue mi presentación acá fue mostrar las perspectivas de precio de trigo, maíz y soja en un contexto mundial bastante complejo. Yo les conté a los estudiantes del IES cómo había sido la caracterización de la campaña que está cerrando en la 2018-2019 donde justamente obtuvimos 34,7 millones de toneladas entre soja, maíz, sorbo y maní en la provincia de Córdoba lo cual significa un valor récord histórico y sobre todo un valor que se contrapone mucho a la fatídica campaña anterior en donde la sequía nos dejó secuelas importantes a nivel productivo. Bueno, en sentido de lo que es la producción de granos, en esta campaña que caracterizamos como récord Córdoba se posicionó como la primera productora de maíz a nivel nacional y la segunda productora de soja también a nivel nacional. Hay que tener en cuenta el dinamismo y lo que le aporta el sector agropecuario y toda la cadena industrial a la economía de Córdoba donde según nuestros cálculos casi el 33% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba viene de la cadena industrial así que bueno, estos números que estuvimos mostrando también muestran que van a dinamizar un poco lo que es la economía local porque no solamente se dinamiza toda la producción agrícola y la cadena sino también las actividades relacionadas como por ejemplo la construcción, la venta de maquinaria agrícola, la venta de automotores o entre otras actividades de economía. Bueno, Argentina es uno de los principales jugadores a nivel mundial lo que son la producción de materias primas agrícolas, lo que es trigo, maíz, soja entonces su rol es preponderante porque lo que produzca Argentina va a repercutir en el mercado mundial. La característica más fuerte de nuestro país, de la Argentina, es el aporte de gran calidad y esto por ejemplo lo podemos ver reflejado perfectamente en lo que es la cadena de producción de maní donde nuestra provincia de Córdoba produce el 98% del maní de todo el país que se exporta directamente y es un producto de altísima calidad, de altísimo reconocimiento para consumo humano directo aún en los mercados más exigentes. Hoy más que nunca toma mucho sentido estudiar una carrera como agronegocios o carreras relacionadas al agro, la cadena industrial porque estamos en un contexto de un mundo muy complejo, muy interrelacionado principalmente también en este año en particular donde tenemos precios relativamente bajos y las decisiones que tome el productor en cuanto a qué va a hacer, cómo lo va a comercializar son de suma importancia y van a marcar la diferencia entre aquellos productores que puedan tener mejores márgenes de rentabilidad y puedan sobrevivir en el tiempo y aquellos de los que no lo van a poder hacer. Un condimento que no es menor para quienes se inserten en este mundo de los agronegocios tener también siempre presente lo que son los criterios de la responsabilidad social algo que la sociedad nos demanda, que nosotros como profesionales no podemos dejar de mirar y que tiene que ser parte global de nuestro desempeño profesional.